El Concilio Vaticano II afirma La Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, la honra como a Madre Amantísima, con sentimiento de piedad filial. El texto no atribuye a la Virgen el título de Madre de la Iglesia, pero enuncia su contenido. Los fieles han invocado a María como Madre de Dios, Madre de los fieles o Madre Nuestra, para subrayar su relación personal con cada uno de sus hijos. La expresión ya está presente desde antes del Concilio Vaticano II. El Papa León XIII afirmaba que María ha sido, con toda verdad, Madre de la Iglesia. El título de Madre de la Iglesia expresa la relación materna de la Virgen con la Iglesia. En la cruz, María, unida al sacrificio de su hijo, asume su maternidad como un parto doloroso. Al dirigirse a ella, Mujer, ahí tienes a tu hijo, el Crucificado proclama su maternidad, no sólo con el apóstol Juan, sino también con todo discípulo. San Lucas habla de la presencia de la Madre de Jesús en la primera comunidad. Subraya así la función materna de María con la Iglesia naciente, en analogía con el nacimiento del Redentor. Los padres de la Iglesia reconocen la maternidad de María en la Iglesia. Según San Ireneo, María se ha convertido en causa de salvación para todo el género humano. La Virgen vuelve a engendrar a los hombres en Dios. San Ambrosio afirma, Una Virgen ha engendrado la salvación del mundo. Una Virgen ha dado la vida a todas las cosas. Otros padres llaman a María, Madre de la salvación. San Anselmo se dirige a María, Tú eres la Madre de la justificación y de los justificados, la Madre de la reconciliación y de los reconciliados, la Madre de la salvación y de los salvados. Y para otros autores, ella es Madre de la gracia y Madre de la vida. El título Madre de la Iglesia refleja la convicción de los cristianos que ven en María no sólo a la Madre de Cristo, sino también de los fieles. Por eso es proclamada Madre de la Iglesia. De ahora en adelante, la Virgen sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. ¿Por qué María es Madre de gracia y Madre de misericordia? ¿Por qué decimos a María, Madre nuestra? Santa María Virgen, Madre de Dios, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.